Para el cierre de este último semestre del año se mantiene el porcentaje de un promedio de 61% de accidentes a meramente en los puestos de trabajo. Según el anuario de estadísticas del INSS, manifestó Carlos Adán Rodríguez, especialista en higiene y seguridad ocupacional. Tenemos un 36% de accidentes de trayecto que es el que ocurre de la casa del trabajador a la empresa y de la empresa a su casa. Y también tenemos las enfermedades profesionales manteniendo un promedio del 2.3% del total de lo que son los accidentes. Es importante hacer notar esto de los accidentes laborales que hay que diferenciar a la hora de que sucede un accidente, que es un accidente laboral y que es un accidente común. El accidente laboral dentro del código laboral, el artículo de nosotros que va del 100 al 129 donde habla sobre riesgos profesionales, tenemos en el 110 que nos dice que el accidente laboral es el que ocurre en ocasión al trabajo. El accidente común es el que no ocurre en ocasión del trabajo y la diferencia también recurre en los beneficios que tenemos con la seguridad social. El accidente común solo tenemos la atención hasta que nos dan de alta, pero si es un accidente laboral, posteriormente a la alta tenemos un seguimiento que es con atención especializada y igualmente con algún recurso que me ayude a integrarme a mi puesto de trabajo, ya sea una silla de ruedas, ya sea un andar y vel, un bastón, u otro elemento que me ayude a de la mejor manera integrarme a mis puestos de trabajo. Agregó que los factores de los accidentes se deben a la falta de educación y capacitación para prevenirla. Tenemos dos causas raíces, los accidentes que es la condición insegura y los actos inseguros. En el anario estadístico del 2020 vemos que las distracciones, la postura y también las órdenes de trabajo tienen casi un 76% de incidencia en los accidentes de actos inseguros. ¿Qué significa esto? Que estamos distrayéndonos mucho a la hora de trabajar, que algunos supervisores no miden el nivel de riesgo que pueda suceder en alguna tarea que se asigna a las personas y el otro es el descuido que los trabajadores tienen a forzar posturas cuando realizan el trabajo. Noticias 12, Darne Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias!